Hola chives y chicas, bienvenidos a mi canal, edluxerdos Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 39º episodio de mi serie survival Y me habéis encontrado por aquí, farmeando lo que vendría a ser aquí los withers, ¿vale? Estuve cazando calaveras de wither, ¿vale? Bueno, estuve, he estado hoy cazando calaveras de wither Y bueno, me he muerto muchas veces, de hecho creo que demasiadas veces O sea, de hecho antes he ido un momento a la granja de zombie pigmans para reparar lo que vendría a ser la espada Porque es que la armadura que tengo da pena y es algo bastante triste, he repuesto tótems y todo He tenido que gastar un montón de recursos, que de hecho los tótems, he ido a regenerar tótems a la zona de esmeraldas y todo O sea, para que veáis un poco el viajecito que me he pegado Y bueno, pues eso, he ido a la granja de oro a reparar mi espada y tal Y pues nada, ya sabéis que a mí, pues eso, cazar lo que vendría a ser wither skeletons me gusta mucho Y pues ya que he dado tanto paseo por el nether, he dicho, oye, si cojo un poco de piedra de elen Así que eso es lo que he hecho, coger un poco de piedra de elen He cogido unos coros fruits, ¿vale? Estos, bueno, el fruit ya lo tenía, pero el núcleo no lo tenía Que por lo que se ve se tiene que disparar con un arco Y como veis me quedan dos flechas Que bueno, creo que antes no las tenía Las habré conseguido en un netherfort porque antes no las tenía, os lo juro Entonces, sí, me he gastado todas las flechas Que literalmente eran ocho Se me ha liado un montón con los endermans y tal Madre mía, es que con la armadura O sea, tengo una armadura ahora bastante mala Y necesitaría mejorarla ya Pero bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo Va a ser una granja de coros fruits, ¿vale? Va a ser una granja bastante light, bastante tranquila Porque ya he estado farmeando bastante Todas esas calaveras de wither Es que he estado un buen rato, ¿eh? Para farmear las calaveras O sea, he tenido bastante suerte con los drops Y también me han aparecido un montón de withers Todavía hay que decirlo Pero... Ha sido un buen rato Pero bueno, por suerte tengo el netherfort Estoy probando ahora combinaciones Para que lo sepáis El netherfort, justo salir del nether que tengo No es donde cazo ahí lo que vendría a ser los withers Sino tengo otro netherfort aparte Que está bastante chetado En plan, que está colocado, medio colocado en la lava Y los spawns se generan muchísimo mejor Y voy ahí para cazar withers Y telita, telita No sé cuánto me habré sacado No sé cuánto tiempo he estado farmeando Pero dos horitas para arriba Para arriba Una lástima haber muerto Creo que de totems en sí no he roto demasiados O sea, he roto algunos, bastantes Bueno, vale, sí A ver si sí, he roto bastantes Pero bueno Ha sido divertido Ahora que lo pienso Podría haber reparado el pico Bueno, podría haber aprovechado para reparar el pico y tal Pero bueno, como estaba cazando Pues he dicho Pues solo reparo la espada y ya está Entonces, pues nada Eso es lo que he hecho Además, como tenía prisa Pues no me he estado ahí media hora En la granja de oro Farmeando Ni siquiera he farmeado experiencia O sea, no sé si habré subido de experiencia o no Bueno, seguramente sí, ¿no? Bueno, no sé Es que no sé Es que he muerto muchas veces Yo os lo digo Bueno, muchas tampoco A ver He muerto más de lo habitual O sea Es que ir con la armadura que tengo Me meten Wither Y ya es una liada ¿Me entendéis? Pero bueno Ahora lo que estamos haciendo Es un poco La zona en la que van a crecer Los coros fruits ¿Vale? La planta de coral Y bueno Que no sé si El coral de Lent Le vamos a llamar así, ¿vale? Es donde va a crecer el coral de Lent Y diréis ¿Para qué quieres coral de Lent? Pues no lo sé Porque he estado mirando los crafteos Y no sirve para nada, ¿no? O sea, no tiene ni un bloque Ni nada Simplemente la plantita esa Que te la comes Que creo que la máxima utilidad Es por si te estás ahogando Te la comes Y evitas ahogarte Pero ya está O sea, no sirve para mucho más Entonces, nada Yo voy a tener el cultivo aquí Como para decorar Por cierto Si veis el cielo negro Es por el Wither ¿Vale? Que se está muriendo ahora automáticamente Y pues eso Voy a tener el cultivo por aquí Como veis Me falta uno Que lo he hecho así de nueve He dejado un poquito de espacio Entre Coros Fruit y Coros Fruit Pero Va a ser bastante light Este episodio Lo que se está diciendo Pero me falta uno O sea He dejado espacio y tal Y me falta uno De Coros Fruit Pero bueno Por suerte Crecen bastante rápido Así que mira De hecho Uno ha crecido ya Así que no Para que veáis un poco La rapidez con la que crecen estos Y a ver Vamos a tirar atrás Tiramos adelante Atrás Adelante Atrás Ahí estamos Ahí estamos Mirad Mirad Perfecto Sin duda Alguna La actitud de un niño De tres años Perfecto Entonces Vamos a ir por aquí Vamos a sacar el pico Ahí estamos Me cuesta Me cuesta Hoy estoy un poco Espeso gente Óptico He estado jugando bastante Y quiero ya Terminar Es que quería farmear Todos esos withers Porque Bueno O sea Repito He tenido mucha suerte Con los drops Me han dropeado Ha habido un momento Donde me han dropeado Dos seguidas O sea Me ha molado bastante Ese momento No sé si he llegado A farmear un stack Creo que sí Bueno no Creo que no Porque ya tenía withers Withers skeletons Que no los he enseñado Que pensaba Que las 15 Withers skeletons Del episodio En el que hacía Withers killer Eran todas Pero no Tenía más En una de las shulkers Entonces Nada Vamos a poner por aquí Otro ojo Vale Sigo vivo Pensad que me había Boqueado en la bet rock Me estaba Eh A punto Estaba a punto de llorar Toda la semana Pero bueno Por suerte no me ha pasado eso Vamos a ir por aquí Perfecto Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Vamos a ir con mucho cuidado Porque Hay un withers Echando Cerca nuestro Que en realidad No se puede escapar Porque el wither killer Está bien hecho Pero yo os digo Que en cuanto se actualice El juego Eso va a dejar de funcionar Lo voy a quitar Creo que no Creo que lo voy a dejar En plan Es que me gusta mucho Dejar las granjas De hecho si os fijáis La granja de aldeanos Sigue conservando Las puertas De la 1.13 O sea Le he puesto las camas La he actualizado Y todo lo que queráis Pero sigue conservando La esencia inicial ¿Sabes? O sea Para que veáis Hasta que punto Eh Pues me gusta Conservar las granjas No explotes Skeletal Madre mía Creeper Wither Skeleton He dicho de todo A ver Vamos a ir por aquí Perfecto Y vamos a dormir Que antes Estaba en el nether Y he reventado Un tótem Con las elitras Que literalmente Iba como No sé Iba bastante lento He dejado He dejado de volar Me he caído Y no No sé si he dejado de volar Creo que no he dejado de volar Pero como que He empezado a planear un poco Bueno lo que haces con las elitras ¿No? Pero me refiero a bajar más lentamente Toco el suelo Y se me activa el tótem Y yo estaba flipando En plan Pero bueno Que clase de armadura tengo Que Que esto como mucho Te iba a quitar un corazón Dos No te iba a romper el tótem ¿Qué es esto? Pero bueno No sé Eh Allá minecraft Entonces lo que voy a hacer Va a ser decorar esto Como veis He usado He usado solo Unos nueve bloques de endstone Para Poder decorar lo demás Que lo demás Lo voy a decorar con Diorita ¿Vale? Sé que es un bloque Que no suele gustar Pero no sé Bueno de hecho minecraft Tiene como una zona En la que dice A la gente No La diorita Es un bloque raro O algo así O te gusta O no te gusta Y ya está O sea Eso es lo que dice O algo similar No me acuerdo Entonces nada Vamos a usar la diorita Si no os gusta la decoración Es porque no os gusta la diorita No es porque decore mal Nada de broma Evidentemente Pero Bueno No sé Yo voy a ver Cómo queda de bien Si me Si me Bueno Si me satisface El resultado Pues lo voy a dejar Y si no Pues lo voy a quitar Evidentemente Porque además Tengo el beacon Con un haste 2 Aquí al lado Así que tampoco Tampoco voy a perder Demasiado tiempo Entonces Vamos a quemar Esto por aquí Perfecto Un chaval Me pidió que Hiciera Un proyecto Como Terminando de aplanar Todo lo que vendría a ser Mi mundo Y Yo creo que Realmente no sois conscientes De todo lo que queda Por aplanar Y yo literalmente O sea Sé que vosotros Lo veis así Aplanado y tal Pero yo lo que He tardado en aplanar Una montaña de esas Tal vez habrán sido Una hora O una hora y media ¿Me entiendes? Bueno Una montaña Un chunk De una montaña O sea Una hora Una hora y media Entonces Bueno Realmente no sé cuánto tiempo era O sea Porque lo hice Hace mucho Pero yo tenía una O sea Justo en la zona En la que estoy yo Donde resido yo Que es como una Una montaña cortada Por los lados Pues ahí es donde Iniciaba la montaña Y justo ahí Había una montaña gigante Que es por donde empecé O sea Empecé fuerte No empecé De la capa 65 a la 63 No, no Empecé de la 80 A la 63 O sea Bastantes bloques Y estuve Estuve Un día entero Quitando la montaña Y cuando diga Un día entero Seis horas O algo así Minando la montaña Y de hecho Lo subí en el apartado Comunidad Que me acuerdo Esto ya fue Hace un año Y luego Seguí minando Seguí minando Y hasta que dejé El survival Dejé de jugar survival Y bueno Este survival en concreto Y ya no Seguí aplanando Aplané de vez en cuando Fuera de cámaras Pero ya está Ya no No aplane más Y no sé si voy a seguir Haciéndolo De momento No necesito más espacio Pero me gustaría Es que claro Me gustaría Cerrar los ojos Abrirlos Y verlo todo Aplanado Pero evidentemente No va a pasar eso Entonces Tengo que pillar un momento Para aplanar eso Pero es que no tengo tiempo O sea no tengo tiempo Para aplanar eso Me molaría hacerlo En streaming Y tal Pero es que mi PC No me tira el streaming Entonces Tampoco Tendría mucho sentido Así que Nada De momento Habrá que esperarse A ver A tener un mejor PC Y hacerlo en streaming Porque sería un poco la idea ¿No? Que me hubieseis Aplanar el mundo Como un desgraciado Entonces Vamos a hacer esto Por aquí Aunque Bueno sinceramente Mis planes ahora mismo Son de Ahora ya Más Sinceramente Son de conseguir un buen PC Y pasarme a Java Entonces Gastar tanto tiempo Aplanando El mundo Primero que no me saldría rentable Porque eso No lo vería nadie Vamos a ser sinceros Nadie lo vería Y encima Y encima Que pues Sería como una pérdida de tiempo Porque al fin y al cabo Este mundo Entro ahora Pero dentro de unos años Está claro que no voy a seguir entrando O sea Va a llegar a un punto En el que ya no entre al mundo ¿Me entendéis? Entonces Pues nada Vamos a comer por aquí Perfecto Ahí estamos Entonces Nada Bueno Tal vez en un futuro Voy rotando De Minecraft Petro Que a Minecraft Java Nunca se sabe Vamos a colocar por aquí Los bloques Ya os lo digo Nunca se sabe Lo que puede pasar Entonces Vamos a colocar por aquí La diorita Perfecto De momento Estoy bastante tranquilo Bueno Tranquilo no Bastante estresado Pero me refiero Estoy bastante tranquilo En cuanto Que sé que tengo series Buenas en el canal Y tal Bueno Buenas Más que buenas Que os han gustado Como las de Skyblock Y tal Y que si En cualquier momento Pues el canal Empieza A A perder Pues eso Influencia Pues siempre puedo Retomar esas series Que sé que siempre Van a ser bienvenidas Las series de Skyblock La de Survival Misma Está teniendo mucho apoyo Sí que va Yendo en decadencia Desde que Dejé de hacer El proyecto De la granja de oro Ha ido un poco En decadencia Así que Ya haré otro Proyecto de estos Así más currados Pero es que Os digo No tengo mucho tiempo Gente Y es una realidad O sea Estoy con los emotes De los miembros Estoy con la serie Survival con subs Y tal Y eso me come Todo el tiempo Tío Y no Es que no puedo No puedo hacer más Literalmente No doy abasto O sea Lo siento Hago todo lo que puedo Entonces Nah Este vídeo No va a ser tan currado ¿Vale? Bueno Es que ha sido Yo creo que ya Lo de Tener tantas calaveras Ya ha sido Muy currado Por mi parte Porque ya ha estado Un buen rato Farmeando Que además He ido a lente He cogido esto Del chorus fruit Y tal Y no sé Yo creo que se merece Un aplauso Pero O sea No va a ser tan currado En cuanto a timelapse ¿Vale? Ha habido mucho trabajo Detrás de este vídeo Pero En cuanto a timelapse Pues no va a haber Mucha cosa Porque al fin y al cabo Es que Lo que quiero es hacer esto Un cultivo de De chorus fruit ¿Vale? Y esto Dejarlo aquí creciendo Que vaya creciendo solo Y Pues si alguna vez Necesito Vengo aquí Y lo Y lo mino O sea A mi lo que me molaría Es tener toda esta zona Madre mía Es que veis Me he quedado un corazón Tío Y no sé No No me ha parecido a mi Que estuviese tan Planeando tan mal ¿No? O sea No sé No sé si es que estoy acostumbrado A ir con Botas de Caída De pluma Cuatro Y Es que madre mía Me he vuelto a golpear Aquí me he quitado un montón de vida otra vez Vamos a colocar la diorita esta Que si me había Madre mía Me he dejado tres Si me habéis visto farmeando Es porque me he quedado sin Y me he dado bastante palo Coger la de los cofres Así que nada Vamos a coger Ahí estamos Dejarlo por aquí Lo que vendría a ser la hierba Vamos a colocar la diorita Que son solo tres bloques Ya terminaríamos esto Así que a ver Colocamos esto de aquí así Ahí estamos Y ya tendríamos esto Esto pensad que cuando crezca Bueno desde lejos se ve bastante bien Todo hay que decirlo Cuando te acercas un poco ya es un poco más feo Todo hay que decirlo Pero desde lejos se ve bien Desde lejos se ve bien Y además pensad que esto Cuanto En cuanto crezca Y se vea todo más morado Pues va a ser más bonito incluso Así que Nada Voy a intentar darle un toque Con la soul sand Y pues nada Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Sé que Habrá sido corto y tal De hecho me los pedís así Que sean cortos Porque No sé Me decís que preferís los vídeos cortitos A un vídeo de 40 minutos Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!